Buenas, soy HiFabio y estamos en un nuevo juego del que todavía no he probado nada, así que os voy a relatar ligeramente de lo que va. Me lo han pasado desde Bleedworks Games, así que muchas gracias por dejarme probar el juego. Cuando me lo enviaron y vi un poco la apariencia del juego, es totalmente retro el estilo de juego. Pues, bueno, no parece que me fuese a interesar mucho. Entonces, vi algún vídeo por YouTube y dije, hombre, pues no está mal del todo. El caso es que cuando me puse a leer la descripción del juego, me quedé bastante sorprendido. Pensé que iba a ser algo muy llamativo, algo que me iba a gustar un montón, porque lo mencionaba como un juego de supervivencia, en la que tenías que coger materiales, construir tus propias armas, pelear contra enemigos, contra una especie de monstruos y demás. Me decía, joder, un juego de supervivencia, en el que tienes que craftear, enfrentarte a diversos enemigos, enemigos tipo alienígenas y demás. No sé, como que me llamó mucho la atención. El problema es que luego vi que la apariencia no era lo que me podía llamar la atención. Pero sí que viendo algún juego sí que me llamó la atención este T-Hordai. Así que vamos a probarlo, nos metemos en nueva partida. El único problema que tiene es que no le puedo bajar el volumen de la música. Le voy a dejar la música, voy a intentar hablar un poquito más alto, pero no le puedo quitar, o sea, bajar el volumen de la música está bastante alto. Así que bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a meternos aquí en nuevo. Y aquí nos dice, dificultad recomendada pacífico, te perderás toda la diversión. Para los nuevos jugadores, no quiero que sea tan fácil. Fácil, no tan fácil la dificultad recomendada para los nuevos jugadores es fácil. Cuando los supervivencia de noche no es lo bastante desafiante, prueba con una dificultad superior. Es verdad que cambia, dependiendo si es de noche o de día. Es que al final el juego tiene más profundidad de lo que parece. Normal. La dificultad recomendada para los nuevos jugadores es fácil. Cuando los supervivencia de noche no es lo bastante desafiante, prueba con una dificultad superior. Vale, me dice totalmente lo mismo todo el rato. Le dice, lo siento, quise decir difícil. O sea, al normal le dice que es como un juego difícil. Renombra el juego como dijo Ordai. Brutal, olvídalo. Voy a probarlo de momento en fácil. No me quiero meter en nada demasiado complicado, porque en principio quiero probar el juego. Pero como dice, prueba con una dificultad superior. Así que me imagino que puedo cambiar la dificultad a medida que avance el juego. De momento como lo que quiero es aprender. Voy a dejarlo en fácil. Y luego aquí dice entorno peligroso. Ah, lo puedo marcar. Suelen ocurrir acontecimientos catastróficos y aleatorios con regularidad. Bajo tu propia responsabilidad. Esta opción desactiva los logros. Y el modo creativo, que bueno, sería para poder crear. Me imagino que tendrás materiales infinitos. Entorno peligroso es tan divertido, ¿eh? Acontecimientos catastróficos y aleatorios. Lo activaremos en otro momento. Vamos a poner... Ah, mira, lo voy a haber activado después. Vamos a empezar en modo fácil. Fijaos, con el cargando con un tanto por ciento. Totalmente retro el juego. O sea... Es el estilo de juegos, al fin y al cabo, los que a mí me gustan. Este estilo de juegos a mí me suelen gustar los isométricos. Los que se ven con esa ligera vista desde arriba, que no es totalmente desde arriba. Sexo, mujer, hombre. Solamente cambian los ojos, pero bueno. Aquí podemos cambiar el tono de piel. ¿Dónde lo cambio? Aquí. Ah, lo podemos ir oscureciendo. Lo vamos a dejar así. Puedo ir cambiando el peinado. Hombre, nos hacemos un calvito. Un calvito. Color de pelo no hay. Color de ojos lo vamos a cambiar por aquí. Unos ojos rojos. Ahí está. Y confirmamos. Perfecto. Esa es la estética del juego. Ya habéis visto al jugador. Eres un representante de Craft and Crow. Estás veniendo herramientas autorizadas por toda la galaxia. Vale, por aquí vamos a ir cogiendo todo esto. Chatarra. Vale, ¿cómo se...? De momento no te preocupes por mí. Preocúpate de mantenerte con vida. Los datos de este planeta están mis archivos. Las formas de vida aquí se ponen especialmente muy violentas por la noche si las molestan. Así que creo que nos extraemos sobre algo. Detecto algunos cadáveres bajo los restos. Vale, a ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Vale, el salto... O sea, se maneja totalmente el muñeco, el personaje, con el L1. Para saltar, para moverse. El diostick derecho es el que hace el movimiento del punto de mira. Con este extraemos. Con el L2. Cuidado con aquel enemigo. No, el problema que tenemos es que... ¿Cómo saco el arma? Vale. Es que esa es para extraer, pero no puedo... No tengo nada para disparar. Ah, bueno, tengo esta, claro. Toma, perro. Toma, toma. Cambio esta. ¿Puedo extraer el cadáver? No, no puedo ser el cadáver. Estas flores sí. Estas también. Vale, ahora, al canciones supone que tengo que ir. Cuidado que viene otro. Ah, qué cabrón me ha dado, tío. Ok. Eh... ¿Cuánto? ¡No! ¡No! ¡Para, para, para! ¿Cuánta vida tengo? Ah, mira, ahí hay como un relojito. ¡No! ¡Uf! Hay como un relojito que me marca ahí el día, día uno y demás. Vale. Vale, aquí te... Joder, macho, es que no para de haber enemigos aquí, ¿o qué pasa? ¡Cuidado! ¡No! ¡Qué cabrón, tío! Ya es complicadillo, ¿eh? Vale. Cuidado con estos. ¡Hostia, aquí viene por mí, tú! Aquí no llegas. ¡No! ¡Sí, llega! ¿Cómo que no llega? Venid, 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 venid. Os estoy esperando. Vale, ok. No puedo extraer nada de aquí. Macho, tío. ¿Otro más? ¡Ay, me ha dado! ¿Cómo es? ¡Tío! ¿En serio? Que me están dando una caña que estoy... Me estoy quedando frío, ¿eh? Es que, encima... ¿Qué pasa? ¿Que no paran de salir ahora, o qué? Vale, un poco más rápido ahí a la hora de cargarme. A ver, este. Este va a querer venir ahí. Acúntale ahí. Vale. ¿Y el pececito aquel? Ah, pero no le hace daño en el agua. No, no, como si no le hiciese nada. Ah, ya sé, no lo puedo extraer. ¡Ostras, tú! ¡No! Vale. Cuidado. Cuidado. ¡Ostras, tú! ¡No! ¡Cómo hagan de poner, tío! Eh, mira, tengo 78 de 100. Vale. Aquí me imagino que esto puedo extraer algo de esto. ¡Eh, tío! ¡Si me puedo llevar la tierra! ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Qué guapo! Vale, este. Espérate tú, porque... Quiero cargarme aquel antes de que... Antes de que venga a liar, ¿verdad? Me lo vamos extrayendo. Me puedo cargar los árboles directamente. ¡Joder! No me estoy llevando nada aquí ni nada. ¡Hostia, me mola mucho esto, eh! Vale, vale, vale. Cuidado. Cuidado porque viene ese. ¿Vale? Aquí no le he dado todavía. Esta lluvia no sé muy bien lo que... Lo que me puede significar. Cuidado. Vale. Me voy haciendo, me voy haciendo los controles ya. No me hacía muy bien a lo de... No puedes cavar eso. Es demasiado resistente. Perfecto. Más chatarra, más chatarra. Esto no lo llevo. Tío, me está mal. Mira. Cuidado, 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 cuidado. Es que no me mola nada tenerlos ahí de frente. Cuando estoy con otro arma en la mano. ¿Puedo llegar hasta ahí arriba? Ni de coña, ¿no? Hombre, podría hacerme como una especie de escalerita. ¿No? No, así no puedo. ¡Ah, cuidado! Vente, vente, vente. Vale, ok. Es que quiero subir ahí arriba. Porque puede ser que hay muchos materiales. Vale, vale, vale. Lo he conseguido. He hecho lo que quería. ¡Esa es! Sí, señor. Vale, cuidado aquí. No. Joder, macho. Menos mal. La vida, eso sí, se recupera rápido la vida, ¿eh? Eh, ¿qué es eso de ahí? Ahí hay algo interesante, ¿eh? Sí, hombre, ya. Eso mate. Eso mate. ¡Y me da! No te creo. Vale, esto de aquí es algo interesante. ¡Ah, no puedo! Mejora tu miniaturizador. Vale, vamos a ir al punto ese de antes. Claro, estoy en el mismo problema de antes, ¿no? Aquí no llego. Necesitaría hacer como una especie de excavación. O, claro, o ir por debajo directamente. Cosa que no me hace ni un carajo de gracia. Pero, es que vienen los peces estos. ¡Salta! ¡Salta! ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se movía ahí? No te creo, tío. Es que ahí no me salta. ¿Por qué no salta en esa zona? Vale, me están liquidando. Me están liquidando y fácil, además. ¿Por qué no me he saltado en esa parte? Joder, 37 de vida me han dejado. Es que ahora por aquí... Bueno, lo único que puedo hacer es... Tío, ¿cómo me acaban de poner, eh? Sí, sí, me parece muy bien que van a solicitar miniaturizadores, ¿eh? Pero, eh, ¿podrías quitarme de aquí? O, bueno, espera. Eh, ala, espérate porque viene el otro. Joder, y tan crítico. Estoy jodido. Ahora sí puedo subir por esta zona. Nada, va a ser imposible ahora subir por ahí. Es que necesito subir por aquí. Es que nos están inmutando esto. Ese puñetero agua, ¿qué es lo que hace? Vale, ahora sí lo he conseguido un poquito. Y si lo hago así... Ahora sí. Vale. Me complico demasiado la vida, creo, eh. A ver si puedo hacer mejoras ahora con lo que tengo. Voy a ponerme la escopeta. O sea, haz caso. Vale. Vamos afinando puntería, eh. Uf, qué guapa. Vale, estoy a 73 de vida. Pero, espera, ¿con qué me está mejorando la vida? Ah, no. Parece que me sube... Me va subiendo también a ratitos, eh. Vale, hasta ahí no llegaba. Vale, se está haciendo de noche. Así que creo que lo mejor va a ser que me ponga a correr. Vale. Por aquí no... Ah, Dios, tío. No me lo puedo creer que ahora no pueda avanzar. Sí, sí he podido. Sube. Sube un poquito. Tío, ¿en serio? ¿Cómo me puede haber dado ahí? Vale, vamos a... La zona esa donde tenía yo el... Como esa especie de nave estrellada o algo así. Qué susto, me sigue uno de esos peces, tío. Cuidado. Viene otro por atrás, eh. ¿Vienes? Es totalmente de noche, así que vámonos de aquí. Cojones, tío. Vale. Vale, pues tengo verdad. Vale, con esto he usado y apago la linterna. Vale, cuidado porque ahora viene aquí... Viene aquí todo Dios ahora, eh. Ya, pues se acaba de poner esto, ¿no? Todos los de construcción deberá procesar la chatarra para convertirla en hierro útil. Vale, tío. Pero, ¿qué tengo que hacer aquí? No, 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 no se vea el árbol. Chatarra. Tío, no te quites. Joder, es que viene mucha peña ahora. ¿Qué dices? Tío, ¿me van a liquidar aquí? ¡Para, para! Estoy muertísimo, estoy muertísimo, estoy muertísimo, estoy muertísimo. Estoy muertísimo. Estoy al 56 ahora. Tengo que aguantar la noche, eh. Tío, es que se vuelve muy bonito ahora. No vas a venir, tío. ¿Me dejes? Vale, vale, vale. La noche está a punto de pasar, eh. Vale, ya acabo de aprender cómo se utiliza el cacharro este. ¿Pasa la noche ya? Al menos la noche no es muy duradera, eh. A ver, cuidado porque vienen ahí. Vale. ¿Me queréis dejar tranquilo, cabrones? Vale. Vale, ¿buena? Se está a 5 de día ya. Vale. Esto se va a tranquilizar ahora, eh. Y ahora aquí ya puedo procesar lo de la chatarra, ¿no? Vamos a ver, materiales. A ver, chatarra. Pero, ¿qué hago con ella, tío? Es que no sé muy bien cómo muevo esto. Que se queda como seleccionada. Pero no sé qué tengo que hacer con ella. Ah, la pongo ahí. Y ahora la selecciono. ¿Y qué? Es que está cogiendo troncos. Pero no sé. No sé qué tengo que hacer. Vengo que esta planta tiene que ir a modo. Procura no construir tu base en zonas inundables. Las partes del cuerpo de monstruos muertos son muy valiosas para el autoconstructor. Eh, espérate de tiempo. Es que siguen viniendo ahora, enemigos. ¿Van a estar aquí tocando las narices? Vale, vamos a ver. ¿Qué puedo hacer con esto? Es que no me hace nada con eso. No sé muy bien lo que tengo que hacer ahora aquí. No ves después las oscuras cuevas subterráneas si te consellas alguna fuente de iluminación. Tu trabajo cráctico es vender estos aparatos constructores. No me digas que no sabes utilizarlos. No, no sé utilizarlos. No lo sé de aumento. Vale, ¿y la chatarra dónde la tengo ahora? La chatarra ha vuelto a su sitio. Autoconstructor. Una vez colocado, interactuó con él para fabricar varios objetos. Vale, pero ¿cómo lo coloco? Vale, a ver, lo tengo ahí, en el 5. Ah, ok. ¡Esa es! Vale, ok. Autoconstructor. Ya lo tenemos. Dispositivos. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Ah, de esto no tenemos nada. ¿Pierro? ¿Minerario? Vale, no. Pero yo quiero alguna máquina de extracción. A ver, dispositivos. Armas. Escompeta. Cuidado con que pueden venir, eh. Muros. Defensas. Sí, pero yo no quiero eso. Yo quiero... Poción curativa. No tengo alguna... ¿Cómo mejoro? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cómo mejoro la máquina de extracción? Si yo la selecciono... A ver. No, es que estoy muy cerca de esto. Mira, actualizador. No, es que es solamente para colocarlo en mi inventario. Pero no sé muy bien lo que tendría que hacer para mejorarlo. O sea, aquí lo único que me pone es una mejora para la escopeta de plasma. Torreca giratoria. Dispositivos. Es que solo puedo tener una poción curativa. Así que eso no me vale. Necesito esto. Pero no, ¿cómo mejoro mi... Mi cachorro, tío? Mi natura lluvia ahí. Vaya. Pero un trozo de metal, el miérdito es para conseguir un hierro. Mira, sigo siendo hierro. Ah, ok, 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 ok. Y ahora, ¿qué necesito entonces para mejorar el karma? Vale, hierro ya tengo. Necesito esta planta. Planta acuátrica que emite un poco de luz. A ver. Voy a intentar... Voy a intentar pillarla. Pero mi problema ahora es el pez ese. Este cachorro no me funciona en el agua. Este cachorro aquí no me funciona. No, no me vale para nada aquí. ¿Qué le pasa al miniaturizador? No me deja utilizarlo. ¿Por qué? Ahora sí. Vale, ahora sí la tengo. ¿Pero cuál es el problema? Dentro del agua no me deja utilizarla. Ahora sí, ahora sí. Vale, ya tengo esas flores de agua. A ver. ¿Solo tengo una? ¿Qué dices? ¿Cómo que solo tengo una? Vale, tengo que ir... Tengo que ir moviendo hacia el otro lado. Lo que pasa es que... Para allá veo el peligro, ¿eh? Si he movido para allá. O sea, lo único que puedo hacer es esto. Vale, haciendo ahí la buena esquiva. Vale, estoy cogiendo flores ahora, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Para, para, para, para! ¿Pero por qué no te giras, perro? ¡Pírate! Vale, 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 vale. Vale, seguimos estrellando por aquí. Y aquí podemos coger un montón de flores de estas, ¿no? ¿Qué hago el pez? ¿Qué hago el pez, eh? ¡No! Tío, es una putada lo de no poder saltar cuando yo quiera. Y más que como esto no le hago daño... Lo único que puedo hacer es echarlo. Vale, ok. Vamos cogiendo por aquí. Hostia, mira qué cascada acabo de hacer. Que bueno. Seguimos cogiendo madera. Vale, ahora tengo que mirar también. ¡Estále quieto, hombre! Aquí no está el marco de abajo. Tengo que mirar donde construí mi base. A ver. No sé si es que esta zona de aquí... No creo que me guste demasiado para la base, la verdad. Voy a intentar coger toda esta madera. A ver, es cierto que... Sí, es que como le quites la música a este juego... Se quedan unos sonidos demasiado básicos y... Vale. ¿Quién me dispara? Hostia, que no lo veía. No se le veía. Vale, está. Estamos teniendo el juego ahora mismo un poco... Más o menos dominado, eh. Vale. A ver, yo creo que un sitio bueno para construir la base es allí. He puesto allí el... El cancharro aquel para construir... Vale. Y aventura es la que se está liando aquí con el agua. Se está acumulando un montón de agua. Vamos. Ahí. Tengo que hundirme un poco para poder... Para poder luego flotar. O sea, para poder saltar. Me tengo que hundir así para poder hacer eso. Vale. Ok. Vale. Estamos aquí. Cuidado con ese. Perfecto. A ver. Tengo ahora... Voy a encargarme eso. Joder, se me va a hacer de noche, eh. Se me va a hacer de noche otra vez. A ver. ¿Puedo construir ahora...? Ya las tengo, ¿no? Vale. Ya está. Ya tengo... Ya tengo la otra escopeta. Vale, que guay. A ver ahora... ¡Hostia! Claro, claro. Esto ya es otra historia. Vale. Ahora ya lo que quiero es poder construir... Dice aquí que muros. Tengo un montón de madera. Tengo aquí plataforma de madera. Muro de madera. Vale, voy a construir... No me fío de aquel, eh. Vamos a construir una plataforma de madera. Así, por ejemplo. ¿Y esto dónde lo ponemos? Vale. La tengo, pero aquí no me deja construir. ¿O qué pasa? A ver si quito toda esta madera de aquí. A ver si me deja construir luego. Una vez ahí he quitado toda esta madera. A ver. ¿Me vas a dejar construir aquí? A ver. Ahí. No me deja. ¿Por qué no me deja poner la plataforma aquí? No, no. No me deja. No me está permitido poner aquí la plataforma, tío. No sé por qué. Es que yo quiero construir aquí en esta zona. Luego esto es como que a veces extrae, a veces no. Vale. Ahora he extraído. Voy a quitarme estos de medio. Es que se va a hacer de noche, tío. Verás la que se va a liar aquí. Vamos a quitar este árbol. Quitamos estos hierbajos. Es que no sé por qué no me deja poner esto aquí. Se me hace de noche, tío. Está jodiendo con todo esto. ¿Por qué no me deje poner eso ahí? Vale. A ver. Voy a construir. Que eso me deja colocarlo con el R2. Vale. Voy a construir muros. Voy a construir un montón de muros. Ahí está. Vale. Van a empezar a venir. Así que ahora solo me queda estar protegido. Voy a esperar a que vengan. Que vayan pasando. Ya se acaba de animar la música ya. La lluvia los mata. Ah, coño. Perfecto. Y no puedo extraer el cadáver. Vale, fíjate. Vale. Nada, es que no voy a durar nada. Eso sí, tiene mucho que los alcance. Pero bueno, me da igual. Es lo fácil que se los carga. Eso. Esto es una maravilla. Vale. Vamos a sobrevivir la noche con bastante facilidad. ¿Qué? Con un solo tiro. Está muy fuera. Eh, eh, eh. Tranquilo. Bueno, pues llevamos eso. Vale. Ojo, es que es muy fácil. Este arma. Qué locura. No. Vale. Es que no lo duráis nada. No lo duráis nada. Se fuera. Perfecto. Seguimos aguantando. La noche fácil así. Me voy a tener que ir a otra zona constructiva. No lo hagas, eh. Con lo que estoy entendiendo. Así que no es para que se haga de día. Me voy a ir un poco hacia la izquierda. Para poder construir la base. A ver lo que me falta por ahí. Eh, mira. Esta tiene un alcance que es una pasada. Pero la otra es que es destrucción absoluta. Me los ventilo con demasiada batería. Vamos a buscar una zona hacia allí. Voy a recoger esto. No, recógeme eso, por favor. No, quiero que me recojas el cacharro este. Eso, gracias. Porque veo que aquí no me va a dejar construir nada, ¿verdad? No. ¿Y esto? Hostia. Pues el muro sí que me ha dejado ponerlo. Entonces, ¿para qué será que sirve esto? Anda, tú. Claro, ahora sí, ahora sí. Pero, ¿para qué quiero estos muros? O sea, es que tampoco le veo... No sé. No le veo el sentido tampoco. A ver. Voy a poner esto aquí. Pero no le veo muy bien el sentido a esto. Es que... ¿Por qué no me deja escoger...? Ah, vale. Me lo hace directamente. Bueno, podría quedarme esto aquí. Pero, claro. ¿Y qué es lo que creo yo aquí? Eso por ahí. Quiero que me pongamos un... A ver. No me gusta mucho el nudo de creación, ¿eh? Se me hace un poco raro esto. Ahí está. Mira, es que me ha puesto esa ahí abajo. Mira cómo se ha llenado el sol de agua. Ah, qué guapo, tío. Si le meto eso... No, pero esa no. Esta me ha sobrado. Esta ha quitado la porra. Eso es. Vale, perfecto. Cuidado que nos viene por ahí un enzuego. Vale. Vamos a coger eso. Vale. Y una vez hecho esto... ¿Yo qué es lo que puedo crear aquí? Voy a poner otra... Otra aquí. A ver. El modo de creación es lo peor, creo, ¿eh? Para poner esto, tío. Porque es muy raro. Para... Ahí está. Para... Joder, es que para poder poner eso... Yo no quería poner eso, de todas formas, pero bueno. Este sí lo voy a dejar aquí. Y ahora, lo que podríamos crear... Por cierto, ¿dónde está mi cacharro? Mira, el cacharrín este lo vamos a poner aquí ahora. Y ahora puedo estar mucho más tranquilo. ¿Puedo crear algún arma? O algo de defensa, defensas. Mira, sí puedo crear defensa. Hostia, cojonudo. ¿Y esta la podemos poner? ¡Ah, qué bueno! Si la pongo aquí abajo, creo que no va a dar demasiado servicio, ¿no? No. Creo que la voy a poner aquí arriba, mejor. La voy a poner en esta esquinita. A ver. ¡Ahí! Ese es el sitio bueno. La ponemos ahí. Vale, ya tenemos torreta de defensa. Y ahora... ¿Qué más podemos hacer por aquí ahora mismo? Defensas, máquinas. Solamente tenemos esa. Minerales, materiales. Bueno, podemos crear más hierro. Vale, pues podemos ir todavía a seguir... Seguir moviéndonos. Tenemos una minibase creada. Que bueno, tampoco es nada del otro mundo. Pero, claro, lo que me gustaría saber... Ahora me gusta más. ¿Llego arriba? Perfectísimo. Vale. Vale, eso de esa pasarela se me ha quedado un poco raro. Voy a poner una pasarela aquí. A ver, si me deja. Eso es. Quiero seguir uniendo pasarela. No me deja hacerla. No me deja ponerla a continuación. Que quiero ponerla aquí a continuación. No me gusta nada lo de la creación, tío. No me gusta nada. Porque es que yo ahora mismo quiero poner eso ahí a continuación de esto. Pero me da que no. Me gustaría hacer una pasarela. Me gustaría hacer una pasarela así un poquito larga. Pero veo que no va a ser posible. Lo único que podría hacer sería poner esto aquí. Si acaso. Ahí está. No, pero tampoco porque no puedo crear... No, no, no. No, es que no puedo poner a continuación más pasarela. No, no me gusta. Es que yo quería ponerla ahí. Pero no, por más que lo intento. Ahí no voy a dejar hacer absolutamente nada. Y no tengo ninguna creación más, ¿no? Aquí tengo ningún planetario. Esto que supone que es. Contiene partículas radiativas que se pueden usar para producir energía. Ajá. Vale. Y de aquí, esto es lo único que podemos crear de un punto. Proción curativa. Voy a crearme una, por si acaso. Y ya la llevo conmigo. Y armas no tengo más. Me imagino. Me imagino que tengo que ir encontrando. Las... Lo que sean las fórmulas o las recetas. Para poder crear esas cosas, ¿no? Qué cabrón este tío, ¿no? Vaya, tío. Como me cae ese del cielo, así de esa manera. Mira qué bueno la torreta, cómo ha funcionado, ¿eh? A ver tú. Ah, con este sí que me cargo al pez, ¿eh? Sí, sí. Con este sí que me cargo al pez. Ni tan mal. Vale. El problema es que no tengo... No tengo suficiente oxígeno como para poder ir metiéndome por ahí. Así era. Vamos a avanzar. Oh, es que voy muy tranquilo por el agua ahora mismo con esto. Es que vaya manera de liquidar a los peces, tío. Ok. Voy a ir cogiendo toda esta madera. Me viene de maravilla ahora mismo. Ok. Tío, está guay el juego, sí que me está gustando. Siempre habíamos pensado en el crafteo de otra manera, pero el crafteo así, en este tipo de juego, así, visto así de... En 2D y demás. Me está gustando mucho la idea. Y me está pareciendo muy divertido. Nada, esto es fuera. Hostia, es muy fácil. Vale. Que mira qué fácil ahora mismo para avanzar por el... Para avanzar por el agua. Vale, solo he perdido. Guay, ¿esto dónde coño me lleva esto? Se supone que me lleva todo este agua. No, yo creo que hacia ahí... Ah, sí, 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 sí. Sí que tiene punto de... De llegada. Hasta luego. ¡Ostras, tú! ¡Qué cabrón! Súmate, súmate. Te lo voy a contar yo a ti. No, 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 no. Estos son muy jodidos ya. Si... ¡No! Si atacas un miembro de una nueva especie, te atacarán por la... De la noche. Pues ahora ya estoy jodido. Ahora ya lo he matado, así que ahora ya me van a venir a por mí. Gema de energía roja. Sí, porque no. No lo que pueda por aquí. Bah, es que este... Hostia, pero es que te manda al carajo, ¿eh? No estoy todavía preparado para venir aquí. Voy a intentar subir rápido. No puedes cavar... Ah, vale. No puedo cavar la zona esa más oscura. Y puedo subir por ahí. No, por ahí no puedo subir. No. Me aventuro. Dios, que se me están poniendo, pero bien, ¿eh? No, me mató, tío. Hostia, estos son chumbos, chumbos, ¿eh? Son muy complicados estos. Son muy difíciles. Vale, aparecemos aquí en la torreta, justo antes de todo eso. Vale, creo que lo más adecuado será ir hacia la izquierda. Pero bueno, lo vamos a dejar para otro vídeo. Si os gusta este juego, publicar algo más. Me acaba de sorprender. Me acaba de sorprender un montón el juego, ¿eh? No me esperaba... No esperaba que me fuese a gustar. No me ha gustado nada el método para construir. Pero el tema ese de que te vayan viendo el día, la noche... La noche ahí en ese relojito abajo, que esa tan complicada... Claro, cuando matas a una nueva especie, ahora mismo era muy fácil. Solamente venía especies de lobos o algo así. Y esas mosquitos gigantes o esas avispas gigantes. Pero claro, después de hacer lo que hice ahora, ya me vendrían también las rojas, que son mucho más difíciles. Quitan mucha más vida. Y el juego, cada vez, a medida que vayas avanzando, se te va a ir complicando mucho más. Así que yo voy a seguir jugándolo. Voy a ir comentando, cada vez que vaya jugando al juego, lo voy a ir comentando y creando vídeos. Y si os gusta el juego, lo seguiremos trayendo. Porque me ha gustado un montón. Así que muchas gracias a Blitzworks por haberme enviado a más. Ni siquiera se lo había solicitado, no se lo había pedido. Evidentemente me escribieron, me mandaron el código. Y me ha sorprendido un montón. Tenéis el juego en todas las stories. Si estáis en PC, en Xbox o en Play. Si estáis en Play, tenéis versión Play 4, Play 5. Es decir, tenéis para las dos generaciones. El juego está a 9.99, o sea, a 10 euros. No es un juego caro. Así que bueno, yo en principio me está divirtiendo. Pero claro, queda avanzar mucho más para ver lo que nos podemos encontrar. Las votaciones he visto que la gente le da, digamos que casi el notable. Más o menos en las votaciones de la gente que lo ha comprado. Yo de momento me está gustando el juego. Vamos a ver si cuando le meta un poquito más de tiempo me acabo aburriendo o tiene profundidad el juego. Así que lo dicho, like, suscripción. Ya me decís en los comentarios si queréis algún vídeo más sobre Dig or Die. Nos vemos gente, chao.